Qué gusto saludarlos, apreciados hermanos y amigos. Tengan muy buenos días. Este día 28 de agosto, les comparto del matinal en Lugares Celestiales. El devocional se titula Sin Dar Lugar al Desánimo. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1.12.13 ¿Cuán cabal es este lenguaje? Si tratáis de medirlo, encontraréis que, en estas palabras, hay insondables profundidades de significado. Estamos ahora siendo preparados para morar en las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si eso es verdad, entonces, ¿qué excusa hay para que nosotros hablemos con desánimo e incredulidad y duda, atrayendo las tinieblas en torno de nosotros como un manto? Si mirara a las nubes negras, los problemas y las perplejidades que me llegan en mi trabajo, no tendría tiempo para hacer ninguna otra cosa. Pero sé que hay luz y gloria detrás de las nubes. Por fe, penetro de las tinieblas a la gloria. A veces, he sido llamada a pasar por dificultades financieras. Pero no me preocupo por el dinero. Dios cuida de mis asuntos. Hago todo lo que puedo. Y cuando el Señor ve que es mejor para mí que tenga dinero, me lo envía. Mientras más habléis de la fe, más fe tendréis. Mientras más os espaciéis en el desánimo, hablando a otros en cuanto a vuestras pruebas y os explayéis en ellas, para atraer la simpatía que anheláis, más desánimo y pruebas tendréis. ¿Por qué lamentarse sobre lo que no podéis evitar? Nos estamos preparando para graduarnos en la escuela de este mundo, en la cual estamos formando caracteres para el futuro, para la vida futura, inmortal, para la más alta graduación en la escuela del cielo. Por fe, el hombre está mirando a Dios, creyendo que todos los recursos del cielo están a su disposición para ayudarlo a vencer. Millares de millares de ángeles celestiales están ministrando para los que serán herederos de la salvación. Padre celestial, con gozo te damos gracias, porque a través de Cristo nos haces aptos, nos preparas para participar de la herencia inmortal con los redimidos. Gracias, Señor, por tantos favores hacia nosotros. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo suplico, en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.